Hemos conocido hoy una nueva decisión de la justicia española que consiste en continuar utilizando la justicia como un arma vengativa dirigida especialmente a los presos y presas vascos. La sentencia que hemos conocido del Tribunal Supremo, que se ha adoptado por tres votos contra dos, es consecuencia que deriva de la ley 7.2003 y que se aprobó para que los recursos del fiscal tuvieran efectos suspensivos inmediatos en la libertad de un preso o presa y de esta forma persigue o ha perseguido paralizar su puesta en libertad sin entrar a valorar las razones por las que las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios ha tomado la decisión de conceder la semilibertad o la libertad condicional de estos presos, en muchos casos tras décadas y décadas de privación de libertad. Llevamos años desde la región de la SARE y también desde otras instancias exigiendo la derogación de esta ley especial y aprobada a NOC exclusivamente para los presos y presas vascos. Una vez más, por tanto, exigimos que la mayoría política que está representada en el Parlamento Español, es decir, en el Congreso de los Diputados, ponga fin a una legislación especial que recorta sin duda derechos fundamentales de los presos y presas vascos como hemos vuelto a ver en esta ocasión. Es tal la arbitrariedad que se está cometiendo que nos podemos preguntar qué ocurre si después de varios meses el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria decide que no hay ninguna razón para que la decisión de la Fiscalía se lleve a cabo. Bueno, pues que estos presos y presas habrán, continúa cumpliendo varios meses de condena, habrán estado en prisión sin ninguna razón para ello y fruto de esa intencionalidad del Tribunal Supremo y de la Fiscalía de seguir retorciendo las leyes con un afán exclusivamente vengativo. Ante esta nueva arbitrariedad, desveradezco y arrasare, vamos a responder como sabemos hacerlo, democráticamente. Nuestra cita, el 7 de enero en Bilbo, servirá para denunciar actitudes que nada tienen que ver con un tiempo nuevo que es el que deseamos construir la mayoría social de Euskal Herria.